Hemos concluido con la primera etapa que es la demolición del edificio existente. Seguramente en el día de hoy o mañana, mañana más tardar, comenzaremos con la delimitación de los lugares, es decir, lo que se llama el replanteo, y comenzaremos a construir las bases de fundación y las vigas para hacer la sustentabilidad del edificio hechos en hormigón armado. ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando y qué comodidades va a tener? Y eso tiene aproximadamente, en la planta baja, unos 500, 500, 600 metros cuadrados, y en la planta alta más o menos las mismas superficies. La idea es terminarla en la planta baja, donde va a funcionar exclusivamente la guardia, que va a tener un showroom, un ingreso independiente por la esquina, y además del ingreso que ya es tradicional por la entrada principal del hospital. A su vez va a tener una serie de consultorios, entre 7 y 8 consultorios, que va a ser para atención al público, y va a continuar, una vez que terminó esta etapa, la interconexión con el edificio existente para tener lo que se llama los pasillos técnicos, es decir, va a ser un pasillo o una circulación que va a ser de la gente que llega a la guardia, y otra circulación técnica que va a ser de los médicos y los pacientes para poder dividir cada uno de estos sectores. ¿Es una inversión superior a los 20 millones de pesos? Sí, nosotros conseguimos un convenio que hace poco autorizó el Consejo Deliberante de 22 millones 200 mil pesos, en las cuales ya estamos haciendo las gestiones para poder cobrar el anticipo, y de esa manera poder desarrollar esta obra que es de gran importancia para la sociedad. ¿La capilla se va a mantener en su lugar? ¿Cuál es el plazo de obra? La capilla, sí, lo que se va a modificar es el lugar donde se cambia al sacerdote, que se va a reubicar, posiblemente va a tener una circulación hacia ambos lados para que se pueda tener una mejor vista de la capilla, se va a mantener en el lugar existente, y el plazo de obra estimado son 12 meses, con lo cual deberíamos terminar en septiembre. La idea es poderlo concluir antes por las necesidades y la importancia que reviste este edificio, ¿no? La capilla, sí, lo que se va a mantener en su lugar.